Antes de empezar este vídeo, quisiera que me dejen preguntas que tengan sobre el juego, sobre comandantes, sobre KBK, sobre cualquier tipo, cualquier aspecto del juego, en los comentarios, porque estoy pensando hacer un vídeo en el que yo responda a estas preguntas, y ya, voy a dejarles corazón en los comentarios que me hagan preguntas. Intentaré, no voy a responderles en los comentarios, les voy a decir que los voy a programar para un próximo vídeo, y ahí responderles las preguntas y dudas que tengan, para hacerlos más, para explicarles de forma visual lo que tienen que hacer, o cómo funciona el aspecto del comandante, y eso sería todo. Disfrutad del vídeo. Damas y caballeros, estamos aquí en un nuevo vídeo, y este vídeo va a ser para explicarles el método más eficiente de recolección de gemas. Y bueno, en varios vídeos, he hecho un vídeo anterior sobre si tu cuenta está mala o tiene malas stats, es tu culpa, y ahí doy brevemente como tips para mejorar tu cuenta y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ahora voy a enfocarme principalmente en lo que más puede pushear tu cuenta, que son las gemas. Este tema se va a dividir en dos cosas, en la recolección de gemas y en cadena de bárbaros. Primero, un resumen bastante rápido. Si ya eres un jugador avanzado, ya sabrás que la recolección de gemas es vital, ya sabrás que tienes que ponerle un árbol de talento, que ahora voy a poner la foto de recolección que deberías ponerle, porque es el que más porcentaje de recolección te da. Eso es para si es que eres un jugador que no te desconoce del juego, que recién está comenzando, pues eso te va a ser real. Si ya eres un jugador antiguo, ya eso lo debes saber. En teoría, a menos que tu cuenta esté en llamas y no lo hayas tenido aún, pues ve cambiándolo. Ahora sí, empezamos. La recolección de gemas es vital. ¿Por qué? Porque muchas veces he visto a hispanos y gente en general de toda la comunidad diciendo que los ciclos de comandantes son muy rápidos, que apenas tienen gemas para el más que gemas, que si les falta equipamiento, que si solo los pay to win pueden tener sets o varias marchas, que eso es algo que escuchan muchos youtubers hispanos sobre todo, y eso es falso. Si bien meterle dinero te acelera varios procesos, estoy hablando en el caso del low spender y mid spender. Ya cuando eres una wallet, haces lo que hace un free to play en un año en 5 días, pero un mid spender, un low spender, acelera un 25% más, un 50% más lo que hace un free to play. Pero eso no significa que va a tener un crecimiento abrumante, a menos que le metas miles al mes. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Tú con recolectar gemas, unas 3.000 a 5.000 gemas al día, puedes maxear un comandante cada 2-3 meses fácilmente, solo a base de ruletas. Suponiendo que solo recolectas 3.000 gemas al mes, son aproximadamente 100.000 al mes, eso te alcanza para una ruleta entera de un comandante, y te sobrarían todavía 30.000 gemas. Y si farmearas, en mi caso, lo que yo suelo farmear es 4.000, 5.000 al día, tendrías unas 150.000, eso quiere decir, tendrías para 2 ruletas de comandante al mes. Es decir, de una ruleta puedes sacar unas 100 cabezas doradas si tienes suerte, pero de 2 ruletas sacas fácilmente 200 cabezas doradas. Eso sumado al resto de cosas, de formas de conseguir cabezas doradas, en 2-3 meses ya tienes las 600-700 cabezas doradas que necesitas para apreciar a un comandante. ¿Que no lo quieres gastar en comandantes? Está bien, puedes gastarlo en equipamiento, puedes gastarlo en más que gemas, puedes gastarlo en VIP. Si farmeas 5.000 gemas al día, en un mes son 150.000 puntos VIP, es decir, que alcanzas el VIP 12 en... Bueno, te mentirías si me acordara la cantidad exacta, pero en 2-3 meses tendrías el VIP 12, y en un par de meses más, bueno, en unos 6 meses ya tendrías el VIP 16, por ejemplo. Si invirtieras todas esas gemas solo y exclusivamente al VIP, evidentemente habrán casos que usarás la ruleta, habrá casos que usarás demás gemas, habrá casos que usarás equipamiento, pero eso es solo para mostrar el potencial. Ahora sí empezamos. Comandantes de recolección. Esto es obvio, supongo que al menos que tengas alguna condición cognitiva, sabrás que para recolectar necesitas comandantes de recolección. Ya antes posteé el árbol de talento, y ahora voy a explicarles que además del árbol del talento, que es al nivel 37, tú puedes seguir subiéndole del nivel a nivel 40, 50, 60, para aumentar los puntos de talento, habilidades de velocidad, 9% de velocidad, 6% de velocidad. En el video lo estarán viendo, pero eso acelera un poco más el proceso de recolección, a la hora de moverse, ¿no? De un nodo a otro, o del nodo a la ciudad. Segunda cosa que te va a ayudar, segunda cosa que te va a ayudar a la recolección, son los equipamientos. Primero podrías empezar con el equipamiento azul, luego pasarlo al morado, y ya si te sobra, puedes hacer equipamiento legendario, pero lo principal sería todos tenerlos con equipamiento azul, y luego pasarlos al morado. Eso te da un porcentaje del 15 a 20% de recolección, que te ayuda bastante. Ahora, disclaimer, estos consejos del talento de velocidad de comandantes y el equipamiento, es opcional. ¿Con qué me refiero con esto? Que si tú eres una persona que entra al juego, en vez de recolectar gemas, sale del juego, espera que los comandantes regresen a la ciudad, y los vuelve a enviar, esto no te sirve mucho a ti. Porque vas a agilizar 2, 3, 4, 5 minutos de velocidad, por gusto, ¿no? Porque es como, si solo entras 2 veces cada hora, que ahorita voy a explicar ese plan, no te va a servir mucho esos minutos que te ahorras con esa velocidad de comandantes, con esos equipamientos, porque lo juegas un poco, no tan tryhard, ¿no? Pero si eres alguien que se va a centrar 2, 3 horas en recolectar cada vez que termina en uno, enviarlo a otro, y ese tipo de cosas en una secuencia, pues esos 2, 3 minutos, 5 minutos, 6 minutos, te van a convertir en horas ahorradas y gemas más productivas, ¿no? Entonces todo depende de cómo tú juegues la recolección de gemas. Ahora, un paso muy esencial en todo esto. ¿Cuánto tiempo le tienes que dedicar a la recolección de gemas? Hay gente que trabaja, hay gente que trabaja y estudia, hay gente que toma este juego muy casual. Si eres una persona que juega una hora al día, media hora al día, que no cumple los requerimientos mínimos en un KBK, o esté en un reino muerto, en un reino de semilla de... que no juega mucho al juego, pues no es necesario que seas tan tryhard con las gemas, porque te lo tomas más al chill, ¿no? Pero si eres una persona que está en un reino competitivo, que quiere que su cuenta crezca, o te gusta este hobby y le quieres dedicar tiempo, 2, 3, 4 horas al día, pues esto va a ser muy esencial para ti. ¿Cuánto tiempo le tienes que dedicar a la recolección de gemas? Yo diría que unas 2 horas al día. Y ahora me dirás, prefiero dedicar 2 horas de mi tiempo en cadenas bárbaros, en hacer Arcade Osiris, en hacer campeones de Olimpia, en hablar con mis amigos, en muchas otras cosas. Y yo te diré, esas 2 horas no tienes que dedicarlas continuamente. ¿A qué me quiero referir? Tú puedes entrar cada hora, 2 veces por hora, enviarla a recolectar a los comandantes para que recolecten gemas, 2 veces cada hora. Que encontrando los nodos y buscándote tardes 5 minutos en enviar cada recolector, o sea, en total los 5 recolectores. Son 10 minutos cada hora que vas a estar enviándolo, ¿no? Supongamos que te levantas a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, para trabajar, estudiar, lo que sea, y te duermas a las 10 de la noche. Supongamos. De 8 a 10 hay unas 14 horas que en cada hora de esas ocupes 5 a 10 minutos de tu tiempo en entrar, envías el recolector a las gemas y te sales del juego. No tienes que hacer nada más. De hecho, si eres mucho más rápido, si tienes una buena vista, velocidad y todo, te tarda 5 minutos en una hora, o sea, 5 minutos cada hora, hacer esto. 10 minutos cada hora por 10 horas ya son 100 minutos, lo cual es una hora y media. A eso es a lo que me refiero con 2 horas al día. No es estar 2 horas centrado en recolectar gemas, sino por hora enviarlos 2 veces cada hora. Que es aproximadamente lo que te tarda recolectar un nodo de 30 gemas. Eso también es algo que quería explicar. En el KBK es mucho más fácil recolectar gemas porque los nodos son de 30 gemas significa que el comandante pasa más tiempo recolectando la gema y no tienes que estarlo moviendo de nodo en nodo y caminando ese tiempo que en el reino normal que hay nodos de 10 gemas y de 20. Entonces, en el KBK es el mejor momento para recolectar gemas. Entonces, si haces lo que yo te estoy diciendo, que entres en una hora 10 minutos al día o 5 minutos al día, suelen enviar a recolectar los recolectores, 5 marchas, 30 gemas cada nodo, son 300, son 150 gemas por enviar los 5 recolectores. 2 veces en una hora son 300 gemas en una hora. Que lo hagas durante 10 horas, es decir, 5 o 10 minutos cada hora, son 3000 gemas. Ponte a pensar, si tú eres alguien que no recolecta gemas, ponte a pensar cuánto tiempo te tarda recolectar 3000 gemas. Suponiendo que solo haces los eventos, 100 al día con las misiones, tal vez otras 100 con el kill event, con el gobernador más fuerte, 200, 300 gemas si no recolectas. Más los bárbaros, otras 200 gemas, unas 400, 500 gemas. Mientras que recolectando puedes obtener lo que ganarías en una semana en un día. Y ahora esto si lo haces en 10 horas, si lo haces en 15 horas, si lo haces durante todo el tiempo que tú estás despierto, entras cada hora 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, haces fácilmente 5000 gemas, más los eventos. Si eres un low spender que encima tiene el suministro de gemas, que encima compra el paquete de 5 dólares, vas a hacer muchas más gemas al día. Entonces, estas son las recomendaciones. Recolectar durante todo el día unos pocos minutos a cada hora, ponerle equipamiento si entra dentro de tus capacidades, aumentarle los niveles a los comandantes si ya tienes a tus comandantes por refout ya armados, es decir, si no necesitas los libros de experiencia, pues los puedes usar en los comandantes de recolección. Y ahora, vamos con la segunda parte que sería el encadenamiento de bárbaros. Voy a ser muy breve en esto. Un comandante tanque y un comandante en AOE circular. AOE circular porque es mucho más fácil porque es mucho más fácil hacer AOE con Jeraclius, con ISG, con el pajarraco que con Etelfler o Sun Tzu. Te vas a ahorrar muchas molestias porque vas a tener que estar moviendo el comandante de un ángulo a otro. Un tanque y un comandante de AOE. Buscas un grupo de bárbaros y haces que el AOE te ataquen a tu cuenta y tú solo tengas que gastar un bárbaro. Puedes encadenar si eres muy tryhard y encuentras una buena cantidad de bárbaros 20 bárbaros por el precio de uno o puedes ser más tranquilo encadenar 5 bárbaros por el precio de uno 3 bárbaros por el precio de uno el punto es que te ahorras AP y consigues también gemas no solo gemas sino también el honor que te sirve para el calca te dan gemas porque en el reino perdido te dan 50 gemas 100 gemas algunos bárbaros y en el reino normal te dan aún más gemas irónico en el reino normal puedes fácilmente hacerte 1000 gemas en una hora solo haciendo AOE evidentemente en el reino normal si eres T5 si tienes un combatante fuerte lo ideal sería que bajes las tropas a 40.000 50.000 tropas o a una cantidad de tropas que los bárbaros no te maten la tropa en una hora pero que tampoco tú mates al bárbaro en 5 segundos porque si no no vas a dar tiempo a usar la habilidad ni a moverte mucho entonces esos serían los consejos si tú ya eres un jugador que sabía de esto pero no lo hacías ya sea porque dices bueno me falta tiempo bueno me da flojera es entendible eso es una rutina me dirás yo tengo que trabajar yo tengo que estudiar tengo que ir al gym y muchas otras cosas y si lo entiendo perfectamente yo también tengo una rutina similar a esa pero llega un punto en el que ya es solo memoria muscular ¿no? en el que ya tu cerebro lo hace instintivamente que puedes no sé estar caminando o estar haciendo alguna labor mientras solo entras te tardas 5 minutos y ya ni siquiera lo piensas solo lo haces eso se llama disciplina que sí puedes usar la disciplina para el estudio para el trabajo y también lo puedes usar para hobbies como en este caso que sería un hobby el juego y el punto es empezar empezar decirte vale lo voy a hacer los primeros días va a ser complicado ¿no? pero después de una semana o después de dos semanas vas a empezar a recolectar gemas instintivamente y de hecho hasta te sentirás mal en situación del juego si no lo haces eso sería todo eso sería todo chicos se cuidan y probablemente el próximo video vaya a ser sobre la guerra del KBK que se viene el día miércoles 30 de agosto o tal vez vaya a preparar un video antes que lo suba tal vez el lunes o el martes para que haya videos durante la semana ¿no? se cuidan chicos y bye bye